Un reverendo calumniador y sus publicaciones igual, esto no tiene que ver con el periodismo ético, el periodismo es un imperativo ético. Por cierto, ¿no le ha respondido la invitación que le hizo? Sí, dijo que no viene, por eso publicaron los editores, pensando que ya con eso se termina todo. Ah, y dicen los editores ahí, pongo un párrafo, que nosotros, como nos defendemos y ejercemos nuestro derecho de réplica, tenemos miles de votos. ¿A dónde está? Primero, la táctica de atacar a los reporteros que revelan verdades incómodas. Primero, no son reporteros. Segundo, no son verdades. En sentido estricto, son informantes, son agentes. ¿Verdades incómodas? No, no son verdades y por eso también podemos enfrentarlos. Porque imagínense que mañana salga una conversación como lo sostuvieron ellos o la otra periodista mercenaria, cuyo nombre es preferible olvidar de una plática que tuve por teléfono con la Barbie. sale esa plática, pues yo tengo que renunciar, me tengo que ir, así, pero por eso, ¿cuáles verdades? ¿Y qué incomodidad me puede producir? No, me sirve. Un dirigente tiene que hacer trabajo de pedagogía, de concientización. Si no es ocupar un cargo, no es el poder por el poder, no, es hacer historia. Es tan vieja como la democracia misma, pues sí, porque no ha habido democracia. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿El pueblo manda y decide? Son ellos. Lo que ha habido es el dominio de las oligarquías. Eso es lo que ha predominado por los siglos de los siglos. Pero el auge de los medios sociales, las redes, ha elevado el poder de los ataques contra los periodistas a nuevas alturas, benditas redes sociales. Porque antes lo sentaban a uno en la mesa de los acusados, atado de pies y manos, y acachetadas, abofetadas. Y decían, y diga que tuvo usted que ver con la Barbie. No, la pregunta es, que diga el presunto delincuente que tuvo que ver con la Barbie, o que tuvo que ver con la Barbie. Que diga como lo es, así dice, que conteste como lo es, que tuvo que ver con la Barbie. Entonces ahora, pues puede uno decir en las redes sociales, pues no. Lo político como López Obrador, pues sí, ahora pueden usar sus plataformas para decir lo que quieren de un reportero. Bueno, claro, claro, antes nada más eran ellos. Y después dar un paso atrás. Mientras ejércitos de bots, ejércitos de bots. A ver, pruebas. Y amigos amplifican el mensaje a través de internet. Amigos, sí. Y de carne y hueso y un pedazo de pescuezo. Pues para la gente que aún tenía dudas, o mejor dicho, para los periodistas que siguen con el de Doña La Torre, ahí está el compromiso de Andrés Manuel, el cual reta a todos para que alguien enseñe algún video, algún audio, algo que realmente compruebe que fue verdad, y él en este momento renuncia junto con Claudio. O sea, digamos, Morena lo truena, lo termina, pero que alguien enseñe alguna muestra que se verifica, que realmente haya un audio, como dice el gringo. O como también dice Anabel, que es bueno, de hecho, Anabel es pura mentira, pero el gringo, hay que dejarlo con el gringo porque el fue el que empezó. Anabel solamente le copió. Pero bueno, ahí está para todos aquellos que se jactan de decir que esto es mentira. Pues saquen un audio y Andrés Manuel junto con Claudio, junto con Morena, va y se acaba el día que enseguida el audio. Creo que con esto es una prueba más, es una prueba más para todos, para demostrar que esto es totalmente falso, que nunca hubo nada, y que todo se trata de la derecha tratando de tumbar lo que es este gobierno.